El gusto por el campo y el deseo de producir alimento para la población animaron a Luis Fernando Arias a incursionar en el rubro de la ganadería con la raza Nelor, Lina y Golias. Gracias por su entrevista, si nosotros después de un largo esfuerzo y durante 5 años este es el resultado, mostrarle a todos los amigos ganaderos, compartir con ellos nuestro éxito que ha sido en la producción de este tipo de genética que en su momento, si de historia hablamos, hace 5 años nos fuimos a Brasil y trajimos estos animales de alta genética de Brasil llamados Nelor y Golias. Y hoy ya lo tenemos acá. Gracias a Dios, como todo proyecto pues cuesta, pero se ha hecho un emprendimiento de mucho esfuerzo, de mucho tesón, aplicando alta tecnología y gracias a Dios estamos viendo los resultados. Entonces estamos presentándoselo a la familia ganadera, pero no solamente es para la familia ganadera, al final esto es para la comunidad, esto es para el país, mostrarle la capacidad que tenemos en la ganadería, en lo que hace al pueblo de Santa Cruz. Estamos con un marmoreo que realmente es todo un éxito, estamos superando los promedios, ¿no es cierto?, de cualquier Nelore y eso ya lo veíamos nosotros cuando nos animamos a ir a Brasil, ¿no es cierto?, allá eso fue lo que nos motivó, ¿no es cierto?, carcasa, marmoreo, la docilidad del animal, la capacidad de lecher, en fin, tiene todas las virtudes este tipo de animales, este tipo de raza de alta genética. No hay duda de que el entusiasmo del camba, el entusiasmo del cruceño es esto, aceptar desafíos. Alguien alguna vez me preguntó cuando, porque yo soy médico, y me preguntaba si me gustaba el campo, y yo le digo, no hay camba que no le guste el campo. Y cuando de pronto aparece un desafío, este, en ese, en ese, en esa común, común, como cuando vas a cazar y aparece un animal, ¿no es cierto?, de alta expectativa, bueno, es, lo tienes que aprovechar. Me pasó eso, conocí a Gringo Gutiérrez en un consultorio, cuando yo le atendía a sus hijos, y empezamos a hacer esta parcería que ya lleva 16 años, y hemos construido todo esto, tenemos nuestra propiedad en Concepción, también tenemos caña, nos dedicamos en gran parte allá en Concepción a la agricultura, en fin, hemos abierto el abanico, digamos, ya, de proyectos, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, yo no soy más que un simple médico, yo me apoyo todo en mi socio, que es Gringo Gutiérrez. En el rubro de la agricultura cultivan soya en la propiedad del Porvenir, que se encuentra en el municipio de Concepción, donde han logrado una cosecha aceptable en esta campaña. Sí, también es eso, es un tema de oportunidad que tuvimos para hacer, ¿no es cierto?, agricultura allá, ambos veníamos de haber hecho algo menor acá, y gracias a Dios, digo gracias a Dios porque ustedes saben de lo que ha sufrido todo lo que es la agricultura en este año, ha sido terrible, terrible, y nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido pérdida, no hemos conseguido los rendimientos del año pasado, pero realmente debemos darnos por satisfecho este rendimiento del 2024. El área de siembra llega a 600 hectáreas, ¿ya?, entonces estamos inclusive evaluando, dado, porque ese es el agricultor o el ganadero, tiene que ver, tiene que valorar los pronósticos, y los pronósticos en clima no son tan buenos, así que estamos en un reajuste de las tomas de decisiones, si vamos a dedicarnos a la ganadería nomás. Entonces, estamos en eso, no se descarta seguir en agricultura, pero hay que evaluarlo muy bien. Ese tema lo venimos mirando ya bastante rato, ya, más bajadas que subidas, y estas últimas semanas, pues ha tocado fondo, ¿no?, el precio de la soya internacional. Quizás se dice por los rendimientos que va a tener Estados Unidos, pero es eso, la verdad que el agricultor, sobre todo el agricultor, es un apuesto que tiene tremendo. Pero, lamentablemente, ahora se nos han, se nos han aglomerado los problemas, más que las oportunidades. Por ejemplo, ¿tenemos problema clima? Tenemos. ¿Tenemos problema de combustible? Tenemos. Tenemos un Estado que nunca ha acompañado, ¿no es cierto?, al agroindustria cruceña, ¿ya?, porque no es una cuestión de precio de diésel, ¿no?, ustedes llevan el precio de diésel, ¿no es cierto?, y nosotros se lo entregamos, no, no, nosotros compramos diésel más caro, hace rato, hace rato. No, lo que nosotros queremos es un Estado que se ponga de lado de la agroindustria cruceña, porque si yo soy Estado y estoy en las dificultades que tengo en este momento, yo toco puerta, ¿cómo podemos hacer? Hay esta reunión que ha comenzado ayer, Dios quiera que haya un cambio en la mentalidad de nuestros gobernantes, y miremos la capacidad, el potencial productivo que tiene nuestro región.